Les presento un plato muy típico de la República Dominicana. Primeramente tenemos lo que es plátano macho, cebolla y salami. Eso se suele comer muy a menudo allá en la República Dominicana. Es una isla que tiene más de 12 millones de habitantes. Está entre Puerto Rico, Cuba, Haití, etc. Muy cercano a todo. Esto es a lo que llamamos plátano macho, sí señor. Esa banana que está reglando tota. Que las puede comprar en cualquier tienda latina aquí en España. Sí, así es. En cualquier tienda latina aquí en España. Dirás tú, ¿cuánto pagaste tú por esos 2, 4, 2, 4, 6? Me comí uno, ¿eh? 6. Pagué por los 6 aproximadamente 4 euros. Sí, 4 euros pagué por los 6, así que sigamos aquí. Ya está un aguacatito, salami, cebolla y aceite de oliva. Vamos a ponerle el aguacatito por encima para que tenga esa epicidad que yo quiero mostrar. Así que ya saben chicos, no se vayan. Vamos a picarle el aguacatito, sí señores. Bueno, antes de todo chicos, no se olviden que estamos ahora mismo en un campo de aquí, del País Vasco, ¿vale? Si ven cualquier cosa anormal, es decir, una cocina fea, una cocina más arreglada, cosas viejas. Es porque este apartamento no es mío. No, aquí yo vivo alquilado. Eso es. Mi ranchito, mi ranchito, mi casita está en otro lugar, en otro lugar. Así que de momento lo que vamos a hacer es a comer. Sí señor, porque Dios me lo está permitiendo. Ajá. Esto está rico, esto está benevolente, ya saben. Aguacate, salami, plátano macho. No hay mucha magia aquí, simplemente eso es nada más. Así que, acompáñame a comer tranquilamente. El tripó aquí, para que me acompañes a comer. Ya chicos, de momento lo que vamos a hacer es comernos esto. Ajá. Está buenísimo. Mirá que en el café, un poquito de picante. Que también está bueno, ¿eh? Y así ya pegué. Para mí el café también es importante. El café para mí es muy, muy importante. Para mí el café es vida. Vida, sí señor. El café para mí es vida, mis reyes. Siempre voy a tener mi máquina de café. Mirá, el almuerzo de hoy, ¿eh? Esto está buenísimo. Este está rico, campeones. No, no, no. Sí, sí. Y ya está. 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 Gracias por haberme acompañado. Y ya está. Gracias mis amores.